Bueno, con Florencia de la Vega vamos a ver este documento que pretende responder a dos cuestiones. Una que es la argentina travesti y la otra, qué le pasa a los hombres argentinos con los travestis. Veámoslo. Se estima que existen más de dos mil solamente en Buenos Aires y aproximadamente otros mil en el resto del país. Su incursión en la vida pública comenzó por polémicas apariciones en las pantallas de televisión. Continuó sobre los escenarios de los teatros de revista y estalló en las calles de la capital federal cuando la legislatura porteña sancionó un nuevo código de convivencia urbana que les permite exhibir sus transformados aspectos sin peligro de detención por parte de la policía. Personajes cada vez más palpables de nuestra realidad. Todos ellos, o ellas, según se considere, son los habitantes de una inquietante Argentina travesti. Un país poblado de sorpresas, mitos y misterios. En general la gente siempre cree, o los periodistas que me hacen estas preguntas, que un día entré por una puerta de hombre y salí por otra de mujer. Y esto no es así. Creo que son sentimientos que siempre tuve y se fueron expresando a medida que forjé mi personalidad como lo hacemos todos. Estrictamente transvestismo sería una variante sexual, lo que algunos llaman parafilia, en el cual un varón o una mujer necesitan vestirse con ropas del sexo diferente, del sexo opuesto como se dice usualmente, para gozar o para tener prácticas sexuales. De ahí pasó ese término, aquel que permanentemente se viste de mujer, que está más cerca de lo que se llamaría la transexualidad. Pero el transexual, que la gente seguramente dice travesti, y ellos también se dicen así mismos travestis, es aquel que siente que es mujer. Es decir, yo soy mujer, aunque genéticamente sea varón. Ser travesti, digamos, es optar por una forma de vida, un estilo de vida, y es identificarse. Yo me siento así, así me quiero mostrar. No quiere decir que es exclusivamente que me tenga que gustar los hombres. Yo siempre me definí como una mujer especial, ¿no? Yo me considero una mujer especial. Especial quizás por mi amigüedad o por la forma en que teorizo mi sexualidad. Soy una chica que, este, tengo un sexo contrario al que represento. O sea, soy, no estoy operada. Operarse o no operarse. That is the question. Prohibida en nuestro país por una ley que rige desde 1921, la operación que transforma a los genitales masculinos en algo parecido a los labios vaginales femeninos, es una opción solo para aquellos que posean el dinero para un pasaje a alguno de los países en donde se la practica legalmente. También hace falta dinero para la intervención quirúrgica, cuyo costo varía entre los 2.000 y los 10.000 dólares, según el caso. Más allá de los inconvenientes legales y financieros, muchas travestis que podrían afrontar los costos de la operación, prefieren, por distintos motivos, evitar el quirófano. Yo estoy conforme con mi cuerpo por ahora. ¿Y el 10? No, la operación no está en mi cabeza. Durante mi adolescencia era casi una meta. Después me di cuenta que, bueno, que podía vivir y desarrollarme sin una operación, que no es tan fácil decidirse, y tal vez en algún momento de mi vida me opere. Todavía realmente no lo tengo decidido. Por estos momentos estoy bien como estoy. Muchos travestis me dijeron a mí, incluso en mi programa de radio me lo contaba alguien, y dicen, mira, si yo no opero pierdo trabajo. Yo no trabajo. Porque los clientes vienen a buscar a mí como mujer, pero con mis atributos masculinos. ¿Y qué le ofrece un travesti que no le puede ofrecer una mujer a un hombre? Es justamente lo fálico, ¿no? O sea, esa mujer fálica, esa mujer que todavía no fue castrada. Inhabilitadas por ley para conseguir un documento cuya fotografía concuerde con su retocado aspecto, la mayoría de las travestis deben ganarse la vida mediante la prostitución. Muy pocos empresarios, si tenés un negocio o algo, contratarías una empleada travesti, ¿no? Por el que dirán, por esto y por ahí, esa persona tiene muchas condiciones para estar en ese puesto, pero las cosas son así. Por esta sociedad también me enseñó a ser dura, y me enseñó que hay ciertas cosas, que a mí, ciertos placeres que a mí me están negados. Que yo voy a tener que pasarlos por alto, porque no voy a poder tener, digamos, la igualdad que tiene el resto de la gente. Estar en la calle, digamos, la gente por ahí también se imagina, no, estas salmadas, andan de joda, están de grito, chupan, se drogan, roban, trafican con criaturas, hacen de todo de noche, y si no se tiene que bancar. El cliente que no para, los fríos que hacen de noche, la llovizna que pasa, las tasas de los vecinos que tiran por las ventanas, ¿viste? La prostitución deja de ser una joda automáticamente. Más allá de las dificultades, las travestis consiguieron en el difícil rubro callejero una considerable cartera de clientes. No deben saber lo que es una mujer, por eso están con un travesti. A la edad que tengo todavía no la llego a interpretar. Es una cosa que no puede ser. El hombre tiene que ser pareja con la mujer y hacer uso sexual con la mujer, no con otro hombre, porque no sé, yo nunca hice la prueba, ni la voy a hacer a la edad que tengo tampoco. Hay gente que es muy morbo también y elige ese tipo de sexo para sentirse bien. Buscan otro tipo de experiencias, como que ya las chicas jóvenes ya no les interesan, las señoras mayores tampoco, las personas de su edad, ni de un buen nivel económico, un mal nivel económico, les llaman la atención y buscarán ese tipo de satisfacciones. Desparramadas por la Panamericana, Once, Flores, San Cristóbal y Palermo, entre otras zonas calientes, las hermafroditas trabajadoras de la calle apuntan y capturan básicamente a una franja del mercado, la integrada por hombres respetables y en general, padres de familia. La mayor parte de los clientes de la gente, de los clientes que van a la zona roja de Palermo, viejo, pues son hombres de familia, de distintas estratos sociales, que tienen su familia constituida, su esposa y sus hijos, y además tienen esta tendencia homosexual activa y practican activamente también con un hombre, con un transexual. La gente tiene una fantasía con que el cliente es un degenerado que va y que ocupa esos servicios de noche porque es un sexópata o algo por el estilo. Y el cliente es el marido, el hermano y el hijo de Doña Rosa. Algunos de los motivos que atraen a estos respetables clientes son la simple curiosidad y la diferencia de tarifas, ya que un servicio que una prostituta presta por 100 o 200 pesos puede conseguirse por 30 o 60 si se trata de una travesti. Yo te puedo decir qué me gustaría cobrar, me gustaría cobrar, qué sé yo, 100, 200 dólares. Pero no sé, en esto de las tarifas, viste, también todas mienten. Acá todas, ninguna dice la verdad. Más allá del posible efecto precio, los autos de primer nivel que muchas veces se arriman a las zonas copadas por las travestis indican que para algunos hombres la motivación podría pasar por otro lado. Atracción travesti. Homosexualidad descubierta. El pene no se atrofia ni desaparece. Allí está, a pesar de ellos, sigue estando allí. Y entonces, bueno, son mujeres con pene. En una cama se puede hacer de todo como no se puede hacer nada. Lo que pasa es que siempre está el morbo o la duda. Uy, sí, fulano sale con Gabriela. Uy, seguramente Gabriela hace de hombre y fulano hace... se ponen cuatro bases de mujer, porque es el morbo. Hay travestis que son activas. Hay travestis que son activas y pasivas. Por supuesto, hay hombres que no necesariamente son femeninos y les encanta ser penetrados. Un hombre que mantiene relaciones con otro hombre, con una travesti, o con una mujer que biológicamente no es mujer, está compartiendo una relación homosexual. En ese momento cumple el rol homosexual. Así sea activo. Sería un homosexual activo. Son enfermos, no hay otra alternativa. ¿Usted piensa que los que eligen estar con un travesti son homosexuales? Pienso que son homosexuales y enfermos, sí, porque habiendo tantas mujeres... Creo que son bien hombres los tipos que les gustan los travestis. La mayoría de los tipos que van a levantarse travestis a Godoy Cruz, por ejemplo, lo ves que son tipos que tienen mucha pinta de machos, no tienen pinta de homosexuales para nada. Yo creo que hay algo de bisexualidad, porque busca, yo creo justamente, en esa figura femenina, generalmente la figura que no fue castrada. Muchos travestis, muchos clientes, lo que comentan es que justamente lo que busca el cliente es ser penetrado por el travesti, contra lo que crea el común de la gente. Lo primero que dicen, ¿cómo se debe sentir ser penetrado? Ay, yo quiero que me penetres, por favor, penetrame. Quiero ver qué se siente, ¿duele? Es lo primero que un hombre, las preguntas que se hace un hombre. El hombre es un perverso sexual, en última instancia tiene una perversión sexual, es un bisexual que tiene tendencias homosexuales importantes, por eso mantiene relaciones con gente de su mismo sexo. Pero en la medida que sea activo en esta relación, no es exclusivamente un homosexual, es un heterosexual, es un bisexual, perdón, que practica ambas, o tiene ambas prácticas sexuales. Homosexuales o no, una gran cantidad de hombres sienten atracción por estos seres de voluminosos pechos y voz gruesa. Sin embargo, los prejuicios y el temor a la propia homosexualidad hacen que muchos busquen pretextos que justifiquen su acercamiento a las travestis o traviesas, como ellas mismas se denominan en los más calientes avisos clasificados del diario. Evidentemente es como, ¿qué fascinación tendrá esto? Algunos dicen, algunos pacientes, pero siempre tengo esta fantasía, ¿qué pasaría con...? ¿No? Lo dicen bastante. Y algunos apelan a recursos, te diría, narcotizantes, por así decirlo. Algunos, por ejemplo, se alcoholizan, otros tomaban blanca, o sea, cocaína, e iban a tener relaciones, o sea, como una manera... ¿Permiso? Como para darse permiso... Claro, como diciéndolo fui yo, o no estaba, digamos, en mis condiciones más plenas psíquicamente. La mayoría de los hombres cuando tienen relaciones poco comunes, por ejemplo, con una chica de mi condición, lo primero que dice, no, no, yo a vos te veo como una mujer y me gustás, pero yo no soy homosexual, yo soy bien hombre. Hay mucha curiosidad en los hombres, en las mujeres, en todas las personas con respecto a este tema. Creo que obviamente cuando a un hombre que le gustan las mujeres y ve a una mujer que le está gustando y se entera que en realidad no es una mujer, esto debe generar muchas cosas. Atraídos por las travestis muchas veces a pesar suyo, los machos argentinos recurren al típico relato del seductor sorprendido en su buena fe. Esa expresión es mística, estaba el boliche bailando y llegué a la última instancia y, oh sorpresa, en la oscuridad yo no alcanzo a ver que tenía una voz más gruesa y que era así de alto. Esa yo no la creo. Yo creo que, no se da cuenta que no quiere darse cuenta. Y otra, yo creo que este es un mito encubridor de la no aceptación de que te gustó el transexual. Estos personajes a mitad de camino entre Adán y Eva no solo generan desconcierto entre los hombres, sino también entre las mujeres que se preguntan travestis, competencia desleal, pensás que hoy por hoy los travestis o los transexuales son competencia para las mujeres, teniendo en cuenta que los hombres cada vez se inclinan más. Sí, por supuesto. Tienen todo lo que tenemos nosotras más pito. ¿Qué más quieren los hombres? Bárbaro. El travesti, travesti, digamos, para ser mujer creo que le falta una buena operación. Pero no, creo que no. Pueden tener buen cuerpo, buena cola, digamos, tenemos buenas gomas, ¿no? Pero creo que no se va a comparar nunca con una mujer. Yo en ningún momento compito con una mujer ni permito que una mujer compita conmigo, ¿no? Ni en mi trabajo ni en mi vida privada. Ya sea por competencia o por simple coquetería, lo cierto es que las travestis dedican innumerables horas y una considerable cantidad de dinero para lucir por lo menos tan atractiva como una mujer. Hay que cambiar la voz, hay que usar hormonas, hay que depilarse, hay que luchar fuertemente contra esa pulsión que el cuerpo presenta. Naturalmente soy delgada y bueno, tengo 30 años, todavía las cosas no se caen tanto, así que... Pero... Pero le doy la importancia que merece para estar bien y poder hacer mi trabajo. Hay veces que me pongo un poco más obsesiva y a veces más chanta. Con las curvas y ese tipo de cosas no se nace. Podrás tener una base, pero siempre en la cirugía recurrís tarde o temprano. Las hormonas por vía oral y por vía intramuscular es lo que produce un cambio inmediato. Se empiezan a desarrollar las mamas y el cuerpo te vas poniendo más voluminosa, más pulposa, ¿no? Cirugías, gimnasia y otras transformaciones de por medio estos hombres disconformes con su situación masculina parecen sentirse cada vez más a gusto consigo mismos. Yo tengo totalmente claro biológicamente nací hombre, no quiero ser una mujer, estoy totalmente conforme con mi condición de travesti, pero no creo que soy una mujer en un cuerpo de hombre, no. Yo soy como soy y de esta manera estoy feliz. me encanta ser travesti, yo soy así, me encanta ser lo que soy, no reniego de lo que soy. Yo estoy conforme con mi cuerpo por ahora, me veo bárbara así como estoy. Desafiando algunas leyes naturales, las travestis buscan su lugar en la tierra, generando pasiones encontradas y demostrando que entre hombres y mujeres todavía queda un largo camino por recorrer. Recién mientras transcurría el tape decía, si vos me ves a la mañana no me reconoces porque a la mañana ¿qué pasa? No estás producida. Claro, ando como una chica comunicamente de su casa. Y siempre pareces mujer, no es que hay una sorpresa que nadie se puede confundir, que la gente no se puede confundir. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Y entre una travesti y un hombre. Claro, lo que pasa es que hay gente que bueno, hay chicas bueno que se le puede notar más, hay otras que no, ¿entendés? Pero eso es que el tipo decía que no sea un tipo así. Obviamente, no todas las travestis son chiquititas, hay grandotas y de todos los tamaños como gente heterosexual. Decime una cosa, Florencia, si vos no elegías el camino del arte, ¿sí? Sí. Bailar, hacer tus actuaciones en teatro de revista, si vos no elegías eso, ¿qué tenías que elegir? ¿La prostitución? ¿No hay otro camino? ¿Prostitución o arte? Yo te comento lo que hacía desde que me inicié en esto. Justamente yo estoy por empezar un espectáculo ahora en la calle que me vienes otra vez, donde cuento un poco, entendés este tema del transvestismo y de cómo empezó toda mi vida, entendés, cuando la elegí como estar vestida de mujer. Yo trabajaba en once en una casa de vestidos de novia porque bordaba muy bien, porque desde chica me enseñó la bordar, así que hacía eso. Trabajé como promotora en un solario muy importante de Belgrano, hice promociones para el supermercado, promociones en discos. De mujer. De mujer. ¿Cómo chica? ¿Cómo chica? Y de mesera en un lugar bastante conocido que queda en Santa Fe. ¿Sabían que eras hombre? No. Nunca se dieron cuenta. No, no se dieron cuenta, A mí me contrataron, no me preguntaron. Yo no los iba a poner sobre aviso. Así que vos ni pude trabajar así. O sea que podías encontrar un trabajo sin problemas. Yo lo conseguí. Hay muchas chicas que no lo pueden hacer. Pero bueno. ¿Vos considerás que con vos la naturaleza se equivocó o lo tomás así como vino y...? Yo te digo, yo trato de pasar la vida lo mejor posible. Ya bastante sufrí, sufrí bastante de chica, ¿entendés? Como para empezar a replantearme si la que veía se equivocó, si tendría que haber nacido mujer. Yo te digo, yo estoy muy contenta con lo que soy y con todo lo que logré hasta ahora. Vivo muy dignamente y estoy muy conforme conmigo y estoy orgullosa de ser travesti porque es lo que elegí y nada más. Ahora, cuando se asocia la imagen del travestismo a la prostitución, ¿qué te produce a vos? Porque inmediatamente hay como una relación. a mí también cuando yo era muy chica también se me planteaban este tipo de cosas porque yo sabía que quería ser travesti pero solamente se asociaba con la prostitución o con esto o con todo ese tipo de cosas de droga. Pero no es todo así porque yo conocía, yo tenía una vecina travesti que no se prostituía, tenía una peluquería cerca de mi casa y vivía dignamente como cualquier mujer. Y yo digo, si ella lo pudo hacer también, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? ¿Entendés? A veces, bueno, se buscan cierto tipo de recursos porque otras no lo podrán hacer pero la vida es así. ¿La gente es agresiva con vos o no? No, nunca, nunca fue agresiva. Nunca recibí un maltrato de la gente antes de ser conocida ni antes ni después. Porque el tema es que hay lugares en este mismo país donde a lo mejor si vas vestido de mujer te llevas preso, por ejemplo. Vos sabés que acá hay un código de convivencia urbana que permite, pero en realidad la ley es como que, digamos, ser travesti hay lugares donde no es legal. Claro, en la provincia, por ejemplo, Dualde no puso el código de convivencia urbana. Si vos cruzas la General Paz te pueden meter preso por estar vestido así. Claro. No es tu caso porque ya sos conocido, a lo mejor no es tu caso. Claro, a lo mejor no, pero a otras chicas seguro que sí. Es bastante grave eso porque yo pienso que casi llegando al año 2000 que te digan lo que te tenés que poner o no, me parece que está mal eso. Porque cada uno de su culo un pito, ¿entendés? Tiene derecho a hacer de su vida lo que quieran. Y en la Panamericana, los que han andado por la Panamericana, no andan más por la Panamericana porque ahí es provincia de Buenos Aires. Me parece que ahora no porque ahora pusieron muchos, ahora se abrió, viste que se extendió y es como que los autos pasan muy rápido. ¿Entendés? Por ahí te cagan matando. Porque antes era como que era más angosto y como que era todo más tranqui. Y la zona roja esta, vos decís que sos partidario de la zona roja, digamos, de mantener un lugar absolutamente libre o un lugar determinado donde se... Yo lo que pienso que hay que vivir y dejar vivir. Hay mucha gente que tiene una elección de trabajo o una elección de vida. Estas chicas, bueno, quieren trabajar así. Yo siempre fui de esta temática. Si uno se mueve con respeto hacia la gente, vas a recibir exactamente lo mismo. Hagas lo que hagas. Obviamente, a mí no me parece bien que anden muchas haciendo escándalo o lío por la calle o semidesnudas. ¿Entendés? Vos podés trabajar pero con un cierto orden. Si la policía las ve haciendo escándalo o algo, que bueno, que tome represalia. ¿Qué le pasa a los hombres con vos, Florencia? ¿Qué le pasa? Se turban, se enamoran, se excitan. ¿Qué es lo que les pasa? Y hay de todo, pienso yo. Hay de todo. Porque vos, como decías, siempre se va a preguntar. Vos le preguntás a diez hombres. ¿Vos te acostarías con un travesti? Todos dicen que no. O por ahí uno dice, no, por ahí, si me pagan o lo que sea. Pero vos vas por Palermo y hay colas para buscarlas. ¿Entendés? Es muy hipócrita todo. La Argentina y la gente de la sociedad de este país es bastante hipócrita. ¿Entendés? Porque un tipo que vos le preguntás si se acostaría con alguien a la noche en un boliche y me dice, me gusta, ¿por qué no nos vamos? ¿Entendés? Es bastante contradictorio eso. ¿Y por qué creés que lo oculta? Un poco por hipocresía y otro poco porque tienen dudas. ¿Vos qué creés? No, porque le degan a y salí con un travesti porque siempre, porque acá se está acostumbrado a señalar. Todo el mundo tiene derecho a decir este, este, este. Si a mí me ven con vos, por ejemplo, en la calle, me decís, ¡ay, mira Chiche! ¡Mirá vos! Tenía la pollera de los escocés en la casa y ahora salí con Florencia a la Vega. Imagínate, ¿entendés? Una cosa así. Pueden decir cualquier cosa, qué sé yo. Ahora, ese es el punto. ¿El hombre que sale con un travesti es homosexual? No sabría decirte. No lo puedo determinar. No lo puedo determinar. Debe haber de todo. Exacto. Obviamente. Es un hombre que se acuenta con otro hombre. En el fondo es otro. Obviamente. Acá hay una cosa que es muy importante. Yo estuve viendo este documento que fue bastante extenso y un poco pesado. Que hay, todas opinan, todo el mundo dice muchísimas cosas que esto, que es hombre, que no es mujer, que tiene sexo, que no tiene sexo, que uno es pervertido, que hay muchos, muchos hombres heterosexuales que les gusta acostarse con nenas de 12, 13 años o de 10 y son más pervertidos que una persona que se acueste con un travesti o con una persona como yo. ¿Entendés? Por eso. Acá se habla todo si alguien que se acueste con un travesti es pervertido. ¿No? Yo lo que digo que hay que tomar un poco, hay que dejar de lado un poco ese tipo de cosas y que hablen un poco de lo más humano. Una persona se puede enamorar de mí por cómo soy como persona. ¿Entendés? Que me ha pasado. ¿Entendés? Que miren un poco más el lado humano de la gente. Yo no puedo que se dé todo un pedazo de carne y que digan este es hombre, esta es mujer, este es troll, este no es troll, este es puto, este no es puto. Basta de eso. Basta. Somos seres humanos. ¿Entendés? Y los seres humanos se relacionan entre ellos. Que no haya una mirada diferente. Que no haya una mirada digamos como descruñada a ver qué es esto, qué tipo de perversión es, qué cosa diferente tiene nosotros. Ahora, ¿esa mirada es válida digamos para todos o vos crees que digamos en tu caso vos sentís eso digamos que querés? Yo siento eso, yo siento eso porque me ha pasado de estar con personas que se han enamorado de mí o que han estado conmigo por el tema humano, por cómo soy yo o porque le gusta mi forma de ser o lo que sea, ¿entendés? No, por todo lo que encierran será travesti, no será travesti. Lo que pasa es que bueno, como es una zona muy ignorada por la gente tenés que entender que para muchos vos decís, bueno, para unos es perversión o para otros es una forma de homosexualismo el salir con un travesti es decir, con una travesti es una forma de homosexualismo un cubierto, qué sé yo, hay mucho misterio en esto. Sí, puede ser. Y todos empiezan del mismo modo a lo mejor preguntando. Exacto. Es como se ve. ¿Y en qué momento te decidiste tu carrera digamos? Dijiste, yo esto voy a hacer una profesión. ¿Te lo ofrecieron? ¿Lo decidiste vos? Sí, porque yo después, bueno, cuando estaba trabajando viste que hacía promociones me conocieron y me llamaron para desfilar. Hice varios desfiles shows en lugares y espectáculos y así fue como fui encaminando toda mi carrera. ¿Y todo esto qué es? ¿Hormonas, cirugía? Este cuerpo que Dios me dio. Sí. Obviamente que yo lo mejoré un poco, Mejorate, ¿pero con cirugía? No tengo cirugía. ¿Cirugía? Sí. ¿Muchas? No, no muchas. ¿Te duele ser travesti y es doloroso ser travesti? Es doloroso. En cuanto a la cirugía, la silicona y todo ese tipo de cosas o no? No. No más que cualquier otra mujer. Exacto. Hay veces que hay que bancarse cierto tipo de cosas. Yo pienso que duele más un daño así, un daño verbal, entendés, de alguna persona que una cirugía. Bueno, Florencia, ahora vas a ver una zona de las mujeres desconocidas que esto tiene que ver con otro tema. ¿Vos te sentís... ¿Cuánto pesás vos? Yo peso 60. 60. ¿Pero te encontrás ropa o te la tenés que hacer a medida vos? Obvio que encuentro. Pero no, pero no me gusta. A mí me viste José Luis Ferrando. ¿A vos te gusta? Bueno, porque hay mujeres que te cuentan. Vamos a una pequeña isla y cuando volvamos vamos a avanzar sobre otro terreno bastante complejo de nuestra naturaleza. Que tiene que ver, por supuesto, con algo mucho más ortodoxo. No tiene nada que ver con la historia de sexualidades con errores, como dice ella, este horror de pensar que son perversiones. ¿Por qué no nos miran con un poco de amor? ¿Qué es lo que reclama? Probablemente influencia y es una mirada por lo menos interesante que lo planteé. Vamos a una pequeña isla y ya volvamos.